Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Los doctores Radamés Jiménez y Olivos Rodríguez Huerta abogados del expresidente Leonel Fernández y de la Fundación Global Fundación Democracia y Desarrollo Radamés Jiménez es Procurador General de la República y Olivos Rodríguez Huerta un distinguido jurisconsulto de la República Dominicana Así que con ellos vamos a hablar de inmediato de este tema lo que ha sido el archivo de la querella producido por la fiscal Jenny Berenice En el caso de Radamés Jiménez Peña se te olvidaron dos condiciones Una es Sí, pero una es que es seguro próximo miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Me cuentan que Radamés Jiménez que Rafael Camilo y que Franklin Rodríguez son los tres dirigentes del PLD que aspiran al CP que visitan casa por casa dirigente por dirigente en el interior del país a los miembros del Comité Central Los únicos que hacen una labor Radamés Jiménez, Franklin Rodríguez y Rafael Camilo que eso no es cuestión de que denllavaduras porque me recomienden fulanito no, es que van miembro por miembro del Comité Central que son los que votan ¿Y qué te pasó con Juancito? No, no, no Juancito es una línea Juancito es una línea pero tengo que decirte es Radamés Ya Juancito es miembro Ya Juancito es miembro Lo de Juancito no está en discusión No, no, no Lo de Juancito no está en discusión Y lo segundo de Radamés es hombre que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él pero admirarle su lealtad Yo soy un admirador de la lealtad de Radamés Admirar la lealtad y la solidaridad de Radamés Jiménez al ex presidente Leónel Fernández Lo más importante de Radamés en el día de hoy es que además de tener todas las calidades técnicas que pueda tener una persona en el ámbito jurídico y en la experiencia profesional y en el Ministerio Público porque fue jefe del Ministerio Público también es amigo del presidente Fernández y lo quiere de verdad Así es No lo quiere por posiciones ni por privilegio ni por beneficio Cuando Leónel asumió la presidencia Lo quiere con un hermano de Juan Radamés No puede reflexionar sobre estos temas Después que él diga lo que quiera Él sabe muy bien Cuando Leónel asumió la presidencia cuando Leónel asumió la presidencia en el 96 ¿Y tú sabes quién le dejó su oficina de abogado? Encargado Vamos al grano Víctor A Radamés Jiménez Radamés y Olivo La fiscal Jenny Berenice Reynoso ha producido el archivo Pero no lo ha hecho basado en el que el expediente de Guillermo Moreno plantea cosas que no se corresponden con los tipos penales que estaba alegando sino lo que dice ella es que hay tipos penales que han sido comprobados pero que no están no son punibles todavía hay penalidades porque no hay tipo penal para sancionar o sea hay hechos hay hechos penables penables pero no hay tipos penales para sancionar pero no hay tipos penales para sancionar y que se lamenta se lamenta de la deficiencia del sistema jurídico dominical pero Otoniel pensaba como ella si no no Otoniel decía que ahí no había que en la querella no había que en la acusación no había mérito por mi casa hay un señor que dice no me defienda así compadre algo importante Julio que dijo que las acciones habían sido reconocidas aceptadas por ambas partes ella no lo archivó por falta de mérito sino porque las cosas que están no despierdan esta conversación por favor no están todavía sancionadas con nosotros miren antes que nada yo quiero agradecer la oportunidad tanto el licenciado Rodríguez Huertas como un servidor la oportunidad de brindarnos a este toque de queda que lo es un solo yo pienso que quizás no sé he escuchado por algunos medios de comunicación diferentes versiones sobre la actuación sobre la decisión de la magistrada procuradora fiscal del distrito nacional hay que leer el auto el auto hay que leer el auto hay que leer el auto que son de aproximadamente unas 40 páginas y nos dieron una copia porque el auto dice todo lo contrario a lo que yo he escuchado en los medios de comunicación todo lo contrario o sea lo que sucede es que hay lo que sucede es lo que sucede es si usted lee el auto vamos a ver yo me sorprendo cuando veo y he escuchado algunas opiniones yo lo tengo subrayado o cuidado si el auto es un supermercado hay de todo y para todo es decir cuidado si si hay si hay puede que en el acto haya de lo que todo el mundo quiere buscar porque hay que leerlo hay que leerlo en todo su contexto ok en la querella el querellante hace una serie de imputaciones tanto en contra del doctor leónel fernández como en contra de la fundación entonces en su auto la procuraduría fiscal del distrito nacional va respondiendo cada todas y cada una de esas imputaciones y explicando por qué esa querella era inmerecida no merecía que la misma generara diligencias de investigación pero cuando se refiere a eso que yo he escuchado es acopiando respondiendo al al querellante pero nunca nunca por lo menos no lo puso en el auto no 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 nunca admitiendo como que que se cometieron cuestiones indelicadezas y lo más importante desde el punto de vista procesal de este auto es su dispositivo lo más importante porque el dispositivo dice lo siguiente por tales razones la fiscalía del distrito nacional decide de la manera siguiente primero archiva en virtud del artículo 281.6 del código profesional penal dominicano que refiere el archivo por ser manifiesto que el hecho no constituye un tipo penal la querella interpuesta en fecha 24 de enero del año 2013 por el querellante en contra del doctor leonel fernández y la fundación global democracia y desarrollo segundo dispone que el departamento de gestión de notificaciones de la fiscalía del distrito nacional proceda a notificar al querellante y a los querellados la presente decisión al mismo tiempo que le informa a la parte querellante que en caso de no estar conforme con la presente decisión tiene el derecho a objetar el archivo ante el juez de la instrucción en el plazo de los tres días siguientes de la notificación esa es la parte medular de esa decisión pero nos tomaríamos más de dos horas leyendo lo que dice el periódico el día aquí que ella entiende que había mérito en la acusación pero que no hay tipo penal y por consecuencia no hay sanción eso es lo que dice el día bueno pero eso no se corresponde inclusive ella dice que ella cuestiona a los legisladores por la debilidad del sistema judicial no lo dice oye lo que dice para ver cómo respondemos puntualmente estas cosas dice ella en cierto modo esto está entre comillas en cierto modo fueron admitidos por los querellados las acusaciones pero decidió no abrir una investigación porque la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona esos hechos eso está totalmente eso es lo que dice el periódico eso está totalmente tergiversado pero perdón perdón no por el periódico doctor y por qué o sea estaría tergiversado por la propia fiscalía porque cuando uno entra a la página de la fiscalía no está el auto no lo he encontrado completo pero si hay una nota de prensa preparada por la fiscalía y habla de eso dos puntos para no leer lo dice que es necesario actualizar la legislación para no tener que recurrir a un código del 1808 dice para los fines de no tener que seguir llamando indelicadeza a acciones que deben ser sancionadas penalmente pero que la fiscalía en ninguna circunstancia puede no observar el principio de legalidad y mucho menos usurpar la función del legislador o sea por qué destacó esto porque no son los medios que han tergiversado es la propia fiscalía que emite una nota de prensa y da el dictamen el dictamen de la fiscal lo que hace es echarle hasta cierto punto la responsabilidad al legislador en el entendido de que considera que el hecho es punible claro es del siglo XIX pero no se ha modificado está presto a modificarse hay un aspecto que toca con lo que señalaba Radamés de la un poco de la tergiversación que se ha hecho es decir no es que el equipo de defensa del doctor Leonel Fernández admitió que esos hechos que son descritos por Moreno en su querella son ciertos es que nosotros lo dimos por cierto vamos a suponer que fuera verdad todo eso que la mayor parte de eso y por estrategia de defensa hay cosas que no hemos reservado para otras etapas que no son ciertas entonces suponiendo que todo eso fuera verdad ninguno configuran ningún tipo penal previsto en la legislación penal dominicana o sea fue una estrategia no es que nosotros admitimos que todos esos hechos son ciertos porque insisto hay muchas cuestiones de esas que no se han buscado que son de esos datos de aquella gente que interviene se me entran los correos que a mí hoy me han hackeado por cierto temprano que intervienen los correos que se entran que buscan datos etcétera y que son informaciones totalmente tergiversadas entonces no se trata de esa situación aquí lo que tenemos que tener en contexto es que había una una querella entre comillas una querella puesta por por el señor moreno y nosotros se trata de un caso un caso penal y nosotros hemos dicho mire eso no es un caso penal porque porque ninguno de esas ninguna de esas conductas aún en el supuesto de que fueran ciertas que no lo son en su mayoría constituyen y ni tipifican ningún hecho sancionado o reprobado penalmente por la legislación dominicana entonces no es correcto que la fiscalía diga que en cierto modo estos hechos han sido admitidos por los querellados porque daría la impresión de que ustedes es que nosotros dijimos la estrategia nuestra fue darle por cierto todos esos hechos vamos a suponer que todos esos hechos fueran ciertos como parte de una estrategia penal mire cuál es el extremo el extremo es que todos esos hechos fueran ciertos aún si fueran ciertos ninguno configuran ninguno de los tipos penales ¿ustedes están dando la razón al ministerio público? no 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 lo que pasa es que hay consideraciones que hace de carácter subjetivo la fiscal de que ella entiende o entiende parece suponerse que determinados hechos ella entiende que debieran estar pensionadas por ejemplo el tema de las donaciones a una fundación bueno es el legislador de toda la vida desde 1920 el que crea un sistema tributario para que las entidades sin fines de lucro bueno reciban donaciones reciban donaciones ¿a qué fines? a los fines de a los altos fines de contribuir porque las fundaciones asociaciones sin fines de lucro contribuyen con el estado en actividades de interés público entonces comparten con el estado esa responsabilidad en ese ámbito y la ley establece que esas donaciones se pueden hacer donaciones incluso le permite deducir parte de su impuesto sobre la renta de las mismas entonces ella puede tener una consideración y bueno eso debiera estar no debiera ser válido eso es otro tema en ninguna parte del mundo es así bueno pero entonces son las 9.32 minutos vamos a hacer un cambio con Amaury regresamos en breve de la mañana www.solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva